¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi primer vídeo de esta temporada Solar Raid Como ya sabéis, última temporada de este año 7, temporada 4 Y bueno, también, como ya sabéis todos, hoy cuando estáis viendo este vídeo Ha sido la revelación, la presentación de esta temporada Y gracias a Ubisoft y a Rainbow Six España, pues tendréis todo el contenido aquí en mi canal de YouTube Todo el contenido principal, todo el contenido que viene con esta temporada 4 llamada Solar Raid En este vídeo, como bien habéis visto, en la miniatura y en el título Vamos a ver el nuevo mapa, que como ya sabéis también se llama Laboratorio de Nighthaven Tanto por dentro y por fuera, también vamos a repasar algunos detalles que quiero que sepáis Como el tema de las bombas, cuántas bombas hay, cuántos en este caso pisos hay en el propio mapa Si es un mapa grande, si es un mapa pequeño, primeras sensaciones Y por supuesto, lo vamos a ver dentro en partida Así que nada, solamente decir eso, muchas gracias a todos por estar Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y por supuesto, agradeceros a todos por en este caso confiar una vez más en mí Para ver todo el contenido que viene con esta temporada Porque como ya sabéis, aparte de este vídeo se vienen muchos más en el día de hoy Para comenzar, vamos a ver un vídeo para que no nos saltemos ninguna parte Donde nos enseñan absolutamente todo el mapa Y como podéis ver, es un mapa situado en la costa, como litoral Un mapa, la verdad, bastante, bastante moderno Tanto por fuera y en este caso por dentro Y también por dentro, dentro del mapa Vamos a tener en este caso señalizaciones para orientarse muchísimo más fácil Esto es algo que me gusta Y como digo, la verdad que se ve un mapa súper, súper bonito Como primera planta tenemos la zona del sótano Una zona donde por supuesto los defensores van a poder acceder con muchísima facilidad ¿Por qué? Porque dentro de esa zona tenemos los primeros puntos de bombas Vamos a tener dos bombas donde obviamente los defensores podrán defender Aunque sé que es cierto que es una zona donde hay bastantes puntos de entrada desde el exterior Así que obviamente esto le favorece a los atacantes Y va a ser una zona que como digo, yo creo que va a ser bastante complicada de defender Igualmente ahora la veremos dentro del juego para que os hagáis una idea Luego ya nos pasamos con el primer piso O segundo piso, como queráis llamarle Si no queréis contar en este caso la zona del sótano Donde vamos a tener dos puntos diferentes de bombas ¿A qué me refiero esto? Bueno, pues van a haber dos zonas de bomba diferentes Las zonas principales de esta planta por así decirlo en este caso Son la cafetería y el almacén Que como digo ahora pues le echaremos un vistazo dentro del juego Esta planta sí que es cierto que tengo que decir que es más amplia que la zona del, en este caso, sótano Y la verdad que, bueno, al haber dos puntos de bombas Yo creo que va a ser una zona donde los defensores van a defender bastante Y por último tenemos el tercer piso Que al igual que el sótano sólo tiene un punto de dos bombas Un piso más compacto, más pequeño Que ahora veremos dentro del juego Cómo realmente es para defender Pero yo creo que obviamente el segundo piso, el de la cafetería y el almacén Va a ser la zona donde más se juegue como defensor En general como primeras sensaciones es un mapa que tiene bastantes puntos de acceso Y de hecho tiene hasta cinco escaleras que conectan las tres plantas Así que bueno, vamos a verlo ahora dentro del juego A ver cómo es A ver en este caso qué os parece a vosotros Si quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Primeras sensaciones aquí abajo en los comentarios Como he dicho, la verdad que os estaré leyendo Y nada, vamos a ver qué pasa Vale, pues vamos a darle caña a esto A ver, hay tres puntos de respawn como atacantes Vale, tenemos la zona de helipuerto Tenemos la zona de generador Y jardín A ver, yo me quiero ir para la zona del sótano ¿Cuál será? Realmente no lo sé Vamos a probar con la zona de helipuerto Y vamos a ver qué podemos hacer Salada de descanso Bueno, perfecto, no pasa nada Nos vamos a pillar a cualquier operador Nos vamos a pillar a un recluta ¿Por qué no? Al final yo creo que recluta a partir de hoy va a ser El operador con el que vamos en este caso A inspeccionar por completo todos los mapas A ver, mira, pues parece que sí Parece que desde aquí Ah, no, pues no O sí ¿Podemos acceder desde esta zona a la zona del este? No lo sé A ver, el tema de las cámaras ¿Cuántas cámaras? Es verdad, no soy defensor, coño La madre que me parió O no pasa nada A ver, vamos a ver en este caso Si podemos acceder aquí a la zona del sótano Creo que sí Vale, aquí hay unas escaleras Perfecto Vale Me voy a quitar por cierto Dame un segundo Me voy a quitar por cierto esto Para que lo podamos ver muchísimo mejor todo La verdad Es grande el mapa de cojones, eh Qué locura Vale, aquí tenemos unas escaleras para subir Aquí no podemos hacer nada Está muy guapo el mapa, eh La verdad que me parece Uno de los mapas más Mejores estéticamente Que he jugado nunca, la verdad A ver Vamos a subir por aquí Vale Esta zona da hacia afuera de esta zona Ok Vale, por aquí yo creo que En este caso Pero no hay una puerta Para acceder A la zona del sótano Solo hay paredes En este caso Sin reforzar En serio Vamos a ver qué hay aquí Vale, esto sí que es la zona del sótano, ¿no? Vale, perfecto Me sorprende que no haya Que no haya una puerta ni nada, eh Pero bueno Vamos a acceder al punto de arriba Y luego pues si podemos bajar Bajamos, ¿no? Porque, claro No me he pillado una sledge Ni absolutamente nada Así que Es un error, ¿no? Vale, no pasa nada Vamos a entrar por aquí Mismo Vamos allá Vale Ok Zonas bastante, bastante amplias Vale, aquí vemos la zona de billar Mira, vamos a ver si podemos bajar abajo A la zona del sótano Porque luego quiero ir subiendo Vemos la primera escalera Por cierto Vale Fíjate en lo guapo Que es el mapa estéticamente, eh Qué chulo, tío Cómo mola Fíjate esto, eh Mira, este es Lesión Está, en este caso No sé quién es Pero esto es un élite Diría que es Bueno, no es un élite Diría que es Wamai, ¿no? No lo sé Ah, no Este es Lesión igual Son los dos iguales Ok, vale Bueno, solo hay dos, ¿no? Vale, esta es la zona que hemos estado antes Que hemos visto antes Todo esto es la zona del sótano, ¿no? Vale Está muy guay, eh Es muy amplia Las cosas como son Hay bastantes habitaciones Un mapa Que por lo que parece Es bastante grande Es la primera vez que lo veo con vosotros Os lo veo completamente en serio No lo había visto antes Y... Y bueno, vamos a ver qué pasa Mira, vemos la primera trampilla Que está aquí Y un punto de acceso Para la zona de arriba Como os he comentado antes Hay un total de cinco escaleras Hemos visto ya dos escaleras Eh... Que estén dentro del mapa Obviamente Vamos a ver Dónde estaba la otra Estaba por aquí, ¿no? Vale, perfecto Pues vamos a ir por aquí Vale Se pueden subir desde Dos diferentes Eh... Desde diferentes sitios Dos diferentes escaleras Al... En este caso Al piso Al piso superior Aquí es la zona del comedor La zona de cocina Que os he comentado Que son... Bueno, aquí habrán dos bombas ¿No? Eh... Una zona donde Yo creo que vamos a defender Bastante como defensores La verdad Qué guapo, eh Es grande de cojones Mira, aquí vemos otra escalera Vale Es bastante, bastante grande Esto da para afuera, ¿verdad? Esto da para afuera Vale Perfecto Qué guapo, tío Vemos el piso superior Como ya sabéis Hay un total de tres pisos Eh... Este es el segundo Como tal Si contamos el piso del... Del sótano La zona de billar Maravilloso Por aquí En este caso Tenemos la zona del almacén Esta zona Es la que os he comentado antes también ¿No? Fíjate La zona del almacén Aquí vemos otras escaleras Hay otras dos escaleras Para acceder al piso superior Al igual que el... Que... Que el sótano ¿No? Esto da para afuera Vale Yo creo Sí, exactamente Vemos aquí una pequeña terracita Que esto Lo probé el otro día Como defensor Estando aquí Obviamente te detecta ¿Vale? Esto te conecta Con otra zona más Del piso superior ¿Vale? Fíjate lo guapo que es esto ¿Eh? Cómo mola Qué guapo está el mapa Y aquí vemos otra escalera ¿No? Yo creo que se completan Las cinco escaleras Que os comentaba antes Como tal Como pequeños detalles ¿No? Dentro del mapa Es increíble Lo guapo que está La verdad Estéticamente Es uno de los mejores mapas Que he visto nunca Hechos por Ubisoft La verdad Luego que gusto o no Es diferente Porque bueno Hay cosas aparte Que vienen con este mapa Que no me terminan de gustar mucho Que ya os comentaré En el día de hoy Pero bueno Aquí vemos Como una zona de servidores ¿No? Qué guapo está Es increíble Fíjate tío Esta zona me recuerda mucho Al mapa de torre A la zona de servidores ¿No? Vemos aquí otra trampilla Perfecto Aquí vemos otra zona Esa zona supongo que Era para la zona de escaleras ¿No? A lo mejor Vale Qué guapo está Mira la zona de almacén Aquí con atacantes Como tal Podemos coger diferentes ángulos Está muy guay Me gusta mucho Tío Me gusta mucho Estéticamente como digo Me parece una completa locura Esto va para afuera ¿No? A lo mejor Efectivamente Vale ¿Podemos subir aquí Una escalera? Ah no Me pensaba que eso era una escalera No, no Vale Bueno y esto Da para las escaleras ¿No? O una zona completamente aparte Es una zona completamente aparte Bueno un poco más Eh Sí, sí Bueno Todo esto es diferente ¿Vale? Y aquí supongo que Bueno, no Qué cojones Es que este mapa es grandísimo La madre que me parió Tú Es que esto no lo hemos visto antes Diría ¿No? Hostia puta Es que es muy grande De verdad No sé qué les pasa a Ubisoft Con los mapas grandes Pero todo esto no lo hemos visto ¿Eh? Bueno, qué locura Claro Aquí hay otras escaleras Ahora yo creo que sí Se completan las cinco Bueno Esto va para el exterior Es un mapa bastante grande Es la sensación que me da No entiendo por qué les da Eh Últimamente para hacer mapas Tan grandes Sinceramente Pero bueno Oh no Esta escalera Ya la vimos Ya la vimos Yo creo que Ya hemos contado cinco escaleras Ya está Este sería el mapa ¿No? Eh Bueno Eh Vamos a ver qué Bueno Vamos a ver qué pasa ¿No? En el futuro Sé que es cierto que quiero ver Las cámaras como Como defensor Así que vamos a verlo Vamos a verlo Vale Estos son los diferentes puntos de bombas Que tenemos en cada zona Tenemos en este caso Centro de mando Y servidores Que esto es lo que hemos visto antes Esto es el piso superior Luego tenemos cocina y cafetería Que es el piso Eh Bueno El segundo piso El piso Eh Donde más creo que vamos a jugar Luego tenemos depósito Sala de control Que es en este caso El segundo piso también Y luego tenemos La zona Eh De sala De montaje Tanque ¿No? Vamos 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 arriba del todo Porque al final Lo único que quiero ver Es en este caso Las cámaras Que hay Eh En este mapa Vamos a echarle un vistazo ¿Vale? Y Y vamos a ver qué pasa Quiero ver Darme un segundo Quiero cambiar Esto de interfaz Para que veáis todas las cámaras Que tenemos ¿Vale? Y le echéis un ojo ¿No? A ver Tenemos un total En este caso De bastantes cámaras La verdad Serán Una cosa que no sé Es que Si realmente Son Las mismas cámaras Para todos los mapas Quiero decir No sé si hay más Cámaras en este mapa Que en otro Diría que no Diría que no Sería algo bastante ilógico La verdad Pero bueno Sinceramente es un detalle Que no sé ahora mismo ¿No? Bueno aquí tenemos Las primeras cámaras Que vemos dentro De lo que es el mapa Aquí vemos la zona del almacén Perfecto Aquí vemos otra Vale El pasillito este Perfecto Esto es La zona de abajo Si mal no me equivoco Vale Otra para La zona en este caso De esta escalerita Para ver un poco Esa escalera Por si alguien sube Y más Otra por aquí Ok Otra por aquí Vemos otra escalera más Para coger un poco de información Y empezamos con Las cámaras De exteriores ¿No? Como tal Tenemos un total De tres cámaras En el exterior Una por aquí Entra la principal Tenemos otra Contenedores De almacenaje Perfecto Esta Y luego tenemos Esta última Ok Lado este Del almacén Bueno Tenemos tres cámaras En el exterior Está bastante Bastante bien De primeras Es un mapa Es un mapa Que me gusta Estéticamente Vuelvo a decir Lo mismo Es un mapa Que la verdad Está muy bien hecho Está muy bien cuidado Y sinceramente Está Es un 10 Por ese punto Luego Habrá que ver Realmente Como acaba siendo ¿No? En partida Porque obviamente Esto no tiene nada Que ver Para ver Como se siente Realmente Dentro De una partida ¿No? Como tal Me parece un mapa Muy grande Esto es algo Que no me gusta Nunca me han gustado Los mapas grandes Lo siento Es una opinión personal Siempre me han gustado Los mapas como Clubhouse Compactos Fáciles de aprender Que Tampoco Se calienten mucho La cabeza En ese sentido Y se columpian Poniendo muchísimas Escaleras Muchísimas zonas Donde a lo mejor Se puedan hacer Spampeak Muchísimos puntos De acceso Por así decirlo También Entonces no sé Es algo Que veremos A ver si en este caso Si esta primera Sensación que tengo Pues me acaba dando La razón En ese sentido Y que bueno Es un mapa bastante grande Y es un mapa Donde hay muchísimos Puntos de acceso Yo creo que va a ser Un mapa Bastante Mejor para ataque No sé por qué Es la primera sensación Que me da Esto es opinión personal Y nada Veremos a ver Dentro de partida Cómo es Así que nada Nos despedimos aquí Que esta es la zona Que más me gusta Sinceramente Con esta fuente Con el icono De Nighthaven El equipo que lidera Cali Que la verdad Que es tremendo Espero que os haya gustado Like Subreción Se agradece Amigos Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós Ya sabéis que Aparte de este vídeo Se vienen más Vídeos en el día de hoy Así que todo el mundo atento Nos vemos Adiós Adiós Adiós